El equipo de Pepe Masegosa en este preciso momento salta el Jerez Deportivo, también lo hace el club deportivo cabecense, momento que aprovechamos para recordar Manu Mesa con qué va a jugar el Jerez y con qué va a jugar el equipo sevillano. El equipo de Chapín es muy raro que no comience teniendo la posición y a pesar de que el partido atraviesa... Ojo, perdona el remate de Heredia, el pase atrás, consigue despejar de nuevo, Lolo venía advirtiendo... Y esperando a ver qué es lo que hace el Jerez y si llega el gol más pronto que tarde, pues mejor que mejor. El centro de Antonio Bello, la pelota para Jorge Herrero... ¡Fuera! Se dio a salir bien el Jerez Deportivo de ese Lyon que tan solo fue en primera instancia porque enseguida recupera Lolo, la mete al punto de penalti... ¡Madre mía, ha salvado Joaquín del Moral! Está haciendo un inicio de temporada tremendo, está gobernando la zaga del Jerez Deportivo... Y luego gracias a él, pues la opción del KBC se quedó... ¡Uy, perdona, Antonio Bello ha caído justo en la línea que marca el área! Pero es cierto que la falta fue quizás medio metro... A derecha, al medio centro del Jerez Deportivo, viene Colorado, la mete por bajo el palo... De lanzar el balón por debajo de la barrera... Ojo, remate de... ¡Ah, es de Jorge Herrero! ¡Madre mía, casi no nos da tiempo a analizar una acción ofensiva! De nuevo construyendo, edificando el Jerez Deportivo, buscando el sentido coral, el sentido colectivo... El cuero para Adri, prácticamente todo el Jerez metido en campo del KBC se la mete para Juan Gómez dentro de la área... ¡El paso al primer palo! ¡Gol, gol, 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 gol Un golpe en el rostro que recibió del delantero centro. En cuanto impactó con Pepelus, olvidó de la pelota y se llevó la mano al rostro fruto del golpe que hablar de José Manuel Camacho. Contratiempo serio, contratiempo importante. Un suplente a priori, un guanameta joven, contaba su oportunidad y ahí la tiene. El 7 del Jerez Deportivo, Caracolea, se va a medir a su par a Juanan, de nuevo por dentro, va a sacar el centro, lo mede al punto de penalti, el remate de Gallardo. Un sombrero sobre Alex Colorado, robó Colorado, arranca con una bala heredia, heredia para Antonio Bello, Antonio Bello para Colorado, último tercio del campo. Toca de espuelo para Adrián Gallardo, Adrián Gallardo abriendo la derecha para Antonio Bello, va a meter el centro para Gallardo. ¡La ha tenido el Jerez! La combinación exquisita, la combinación de fábula, Bello para Gallardo, Gallardo se sacó el remate con la testa, pero ahí apareció la intervención monumental de Iván Casas para mantener vivo al Cabecense. En final del primer tiempo la ha tenido Manu Mesa, el Jerez Deportivo, que se ha podido marchar al túnel de Bestwell con el partido casi cerrado. El portero estaba sangrando y bueno, la ambulancia se lo ha tenido que llevar. Esperemos que esté lo más pronto posible y bueno, que no afecte por supuesto en la categoría que tiene ese porterazo del Jerez Deportivo. A pegar a la pelota, el medio centro del Jerez Deportivo Colorado, de nuevo el pase cerrado buscando a Rojas, obligó de nuevo. Un córner que tiene buena gente para rematar al Jerez Deportivo arriba. Pues sobre la línea la ha sacado, lo venía diciéndolo, venía advirtiendo Manu Mesa sobre la línea, ha sacado el remate detrás del centro. Bien descolorado, Juan Guerra, porque esa pelota se colaba, de nuevo la pone Juan Guerra. Fuera, marcando la jugada, le pega Colorado con la pierna derecha, el balón se va abriendo, el remate fallido, arriba de nuevo. En dos tiempos de Juan Gómez, el vertido izquierdo para Juan Gómez, la pone el segundo para el remate de Veredia. La pelota queda suelta, se va a revolver Adrián Gallardo dentro del área, la dejadita para Padilla. Como torner veremos ahora si es posible cantar ese gol. Enésimo saque de esquina, la bota ha colorado, el pase cerrado, el larguero. Vamos, muy atento para evitar que triangularse esa acción ofensiva del Jerez Deportivo. El cuero arriba para Miguel Ángel Puleda, apareció actuando de libero. David Marruz con la pelota para Adrián Gallardo, la tira para Rubio, la pelota dentro, apertura de juegas. Un roja que se hace con la pelota, que la va a jugar a la banda izquierda para que trate de inventar, para que trate de caracolear, de desequilibrar. Manu Heredia, Manu Heredia con jurado, ahí está jurado que le desequilibra, pero sigue Manu Heredia y mete el centro, el segundo para para Adrián Gallardo. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gool! Gool, 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 gool... ¡Gool! ¡Del Jerez Deportivo! ¡El fútbol! ¡Es justo con el Jerez en el 85 de partido! Y hoy hemos visto Masegosa que se ha lanzado arriba con 1-0, que perfectamente se podría haber encerrado, podría haber utilizado que por cierto acaba de finalizar el encuentro.